¿Qué tal, juega y amigas? Yo soy Luz y como verán, llegó una caja misteriosa de nuestros amigos de Hallmark y para abrirla y sacar todo el contenido no estoy solita, está conmigo Silvia y yo soy Avita. Así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, juega y amigas, tenemos una caja llena de cosas de Hallmark. Vamos a ver qué es, porque no sabemos y pues, ¿con qué comenzamos? Vean esto. ¡Muchadiches! ¡Es hermoso! ¡Es un Snoopy! ¡Qué bonito! Está súper, súper apapachable. Súper, súper, súper esponjoso. Deberían de sentir el peluche. Lo bonito que está. Se siente delicioso. Está muy bonito. A ver, recárgalo, Abby, para que... Ahí está, ya. Vamos con otro. Muy abrazable. Muy apachurrable. ¡Ah, ah, ah! ¡Fuera, fuera! Sí, algo que tiene Hallmark con todos sus peluches es que son de diferentes texturas. Son hermosos y este es justamente basado en el Snoopy de 1950. Me alcanzan a ver. ¡Ay, qué bonito! Yo necesito, yo necesito eso. Vean qué diferencia hay entre el corte de este Snoopy y aquel. Es distinto porque aquel es de los primeros años. Acuérdense que Snoopy ha tenido una serie de cambios conforme ha pasado el tiempo. Inclusive el peluche es distinto. Si se fijan, como el dibujo del pelo del peluche es diferente. Así de, Abby, ayúdanos a acomodarlos más atrás porque no alcanzó. Ahí está. Vamos a abrazarlos todos juntos. Y trae esta cosa que está increíble aquí donde dice que desde 1950. Y bueno, sabemos que Hallmark saca ediciones especiales, hermosas, maravillosas. Tenemos este en color azul. Que están muy bonitos. Ahorita los vamos abriendo aquí para que vayan viendo. Y está otro que trae Silvia, que trae a uno de los personajes también más emblemáticos de Charlie Brown. Y es justamente Woodstock. Y vean este tipo de peluche. Esta textura está deliciosa. Se parece mucho al azul. Pero esta trae una etiqueta que ya es un clásico de Snoopy. De un libro que tiene muchos años que salió. Que es un perrito, felicidades, un perrito calentito. O un abrazo. Está súper bonito. De aquel del azul. También hay uno rosa. Que está increíble. No se lo pueden perder. Y fíjense como todos son Snoopies, los cuatro. Pero todos son diferentes. O sea, no son iguales. Realmente. Y por acá tenemos otro. Ay, qué ternura. Vean. Ay, lo que les estaba diciendo. Vean qué cosa tan bonita. Están diferentes. Vienen distintos. Aunque todos son Snoopy. Podría parecer que es lo mismo en diferentes tamaños. Pero no. Son diferentes versiones. Vienen diferentes. Vean el peluche de este y este. Son distintos. Los tonos de los blancos también cambian. Y están súper bonitos. Y esta tapa churrable de aquí. Qué bonitos. Y ahí está. Pues también tenemos con nuestro querido Charlie Brown. Justamente lo que decía de los abrazos. A Bill. Y esa es una de las figuras más emblemáticas entre Charlie Brown y Snoopy. Me parece que es un peluche muy raro. Para mí me parece raro. Es poco que salga Charlie Brown y que salgan los dos juntos. Y además la expresión que tiene Snoopy estando con él. Esa expresión de estoy contigo, estoy bien. Está increíble. Y nos enseña la amistad que trae entre ellos dos. Está muy, muy bello. Y bueno, este lo ponemos por allá. Y también tenemos esta edición especial para temporada, para otoño. Que es una de las temporadas favoritas, creo que también de Snoopy. Las hojas, la calabaza. Bueno, ¿qué les digo? ¡Guau! ¡Qué bonito! Tiene hojas. Está bien bonito. ¡Qué bonito! Este es otro tipo de textura, de acabado para Snoopy. Tienen para todos los gustos. Hojas de otoño. Y me parece que hay otros diseños de ese mismo Snoopy. Que Hallmark ha jugado con estos diseños en Snoopy. Los hace diferentes, innovadores. Y son unas cosas increíbles. Como pueden ver, tenemos aquí varios ejemplos. Y ninguno es igual al otro. Y también, entre otro que me encanta, son los Itty Bitties. ¡Qué bonito! Y a estos son, ajá, justamente el llavero. Y viene Snoopy con Gustac. Esos los tienen que tener. No los había visto. ¡Qué cosa tan linda! Y todavía no acabamos. No, todavía hay más. Los amigos de Hallmark tienen muchos proyectos para los fans. Este es creo que uno de mis preferidos en el mundo mundial. Porque está padrísimo el terminado. Viene muy bien embalado para que puedan tenerlo en casa. Porque recuerden que Hallmark tiene diferentes puntos de venta. Ustedes lo pueden encontrar en su sandbox preferido. En su isla que tienen en Oasis, Coyoacán. O directamente en la página web de Hallmark México. Sí, y llegaste a tu casa. También les conviene, honestamente, entran a la página de Hallmark México. Porque tienen productos exclusivos que no van a encontrar en ningún otro lado. Sí, y aparte el cuidado que le ponen para embalar las piezas. Sí les agradece. Véanlo. Qué belleza. Este es un termo de cerámica. Y está padrísimo. Y la calidad, obviamente, de los productos. Está increíble. Están muy bonitos. Como siempre con los diseños de Snoopy. Vean, no es todo. O sea, llegaron muchas, muchas cosas. Y hay muchas cosas. También están los calendarios. Que soy súper fan de estos calendarios. Los calendarios de Snoopy. Los perpetuos son la cosa más... Yo cool. Es increíble. Wow. Que ya es un clásico de Snoopy. Es un personaje, ¿no? Está padrísimo. Sí, no es recta. Está así en una forma rara. O sea, yo tengo una donde viene con la edición de cuando persigue al varón rojo. No, o sea, hay mil, mil cosas. Y por último, otro de los clásicos preferidos de Hallmark. Wow, qué bonito. Son los cuadros. Y este, justamente en 1950, Charlie Brown. La introducción al mundo 20. Wow, está padrísimo. Qué bonito. La felicidad es escribir tu propista. Pero aparte, las letras de felicidad o de happiness están realizadas. Son como unos botones, ¿no? Metálicos. Y la textura. Como si fueran las teclas de la máquina de escribir. Exacto. De las antiguas. Qué belleza. Y esto es un poco de todo lo que traen nuestros amigos de Hallmark para todos nosotros. Bueno, amigos, son cosas maravillosas. De una calidad increíble. Ahora sí, nos invadieron de Snoopy. Estoy emocionada, estoy feliz y estoy... Ah, no la duda. ¿Qué opinan, Juan? ¿Cuál es su favorito? Cuéntenos aquí en los comentarios cuál es su favorito. Y el tuyo, Abby. Difícil, difícil, muy difícil. Pero creo que los ITVT me ganaron. Sí, ya. Yo creo que a mí... Este me encanta, pero el azul y su textura está increíble. Con remolinos. Qué lindo. Me recuerda a algo. Es que todos, ni siquiera hay uno que para que digas... Sí, todos, todos. Pero si me dijeran... Uno. ¿Cuál te llevas? El azul. Escoge, escoge. Escoge, escoge. Uno solo. Pero bueno, Juan, amigos, ya lo saben. Esto es parte de lo que traen nuestros amigos de Hallmark México para todos ustedes. No se lo pierdan, repetimos. Están en Sunburst. Es uno de sus puntos de venta más grande. Después está su isla en Oasis, Coyoacán. Y todo, todo el catálogo está en su página web. Que pueden encontrarlo como Hallmark México o en Facebook. Y esto es una mini muestra de todo lo que tienen. Porque tienen cosas bien bonitas, increíbles. Estos los tienen de diferentes tamaños. No, bueno. Se puedes perder ahí con Snoopy. Así que ya lo saben, no se los pierdan. Y estuvimos el día de hoy con ustedes. Silvia. Yo soy Avita. Gracias por estar con nosotros y abrir estas bellas sorpresas. Yo soy Luz. Y pues nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables. Muchos, muchos besos. Bye, bye. 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 Adiós. 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 Gracias.